¡Suscríbete al canal! ¡Claro que vos solita, mi amor! ¡Lo vas a servir! ¡Ojo que está caliente! ¡Ojo que está caldespacito! Hola. Bueno, hola. ¿Estás linda? Bueno, gracias, vos también. Bueno, gracias por haber venido. Ah, todo bien. La nena, la cara se puso... Sí, te quería ver. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno. Vos sabés que... ¿Qué? Tenés ese don, vos. ¿Cuál? Te salió a sentir bien. Bueno. Gracias. ¿Vas a tomar un café? Dale. Voy a hacer un asco. El café está listo. El café está listo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué es lo que no te cierra? Nati, nada de lo que está pasando me cierra. Nos hizo una cama el jefe. Qué bien. ¿Qué sabés? Habla. ¿Qué sabés? Nada. ¿Por qué trasladaron a los secuestradores? Fabián, ¿sabés qué? Dado a que la cosa se está poniendo cada día un poquito más fea, no te metas más. ¿Te apretó? ¿Otra vez? ¿Con qué? Decímelo. Se me aparece en todo momento, en cualquier lugar. Me parece que está totalmente loco y que es muy peligroso. Y yo te digo la verdad, no puedo con él. No estás sola. Te dije que te iba a ayudar. Ayúdame vos a mí. ¿Sabés qué vamos a hacer? Toma la mano. Vamos a hacer que creas que todavía trabajas para él. Yo también lo quiero voltear. ¿Qué tal? Sabía que había un traidor acá adentro, nunca supuse que dos. Bueno, quiero escucharlos. Voy a poner en cara. No sé si será por mi cumpleaños. O porque mi papá salió de la cárcel. Porque me estoy revolucionando por dentro. Pero tengo ganas de... de cambiar mi vida. De reorganizar las cosas. De hacer cosas distintas. Me parece muy bien, Ana, que empieces a pensar un poco en vos. Sí. A mí también. Por eso la de la fiscalía... me encanta. Me viene bien porque voy a poder estar cerca de la brigada. Y cerca de Falcone, también. No, no. Los Falcone para mí son un asunto terminado. De verdad te lo digo, ¿eh? Con la mano en el corazón. Yo solamente quiero estar cerca para que no lo molesten a mi papá. Ya pagó 15 años mi papá por Mario Falcone o por el caso que sea a mí. No, no, no. Es un asunto de él y... Sí, pero pareciera que estos tipos no van a parar hasta haberlo preso de nuevo. ¿Te parece? Sí, me parece. Es así. No. No, no es así. No, no creas. Ellos saben que no se pueden meter con mi papá. Saben que con él... Hay que tener cuidado. Ojo. Ojo con papá. Porque no, no. No, yo los voy a mantener ahí, a raya. A los dos Falcone. Mario y Federico. Quietos. No se muevan. Ahí. Vicky, escuchame una cosa. No quiero ser ortima, ¿viste? Pero no quiero empezar otra vez. No, 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 Alejandro, no, no. No me empieces a hablar de amor porque no me aburrís, ¿sabes? Y además no te creo nada. Vino porque necesito un poco más, ¿sabes? Porque se me terminó. ¿Qué? Dale, no te hagas el pelotudo. Yo sé que siempre tenés algo en el bolsillo. ¿Qué? De la mano. De cabañas. ¿Te acordás de cabañas? ¿Qué viejo estás? ¿Cómo cabañas? ¿Qué? ¿No fue jamás se ponía cabañas? No, 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 no. A dormir, basta. A dormir, basta. No la exciten, no la exciten. No, 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 en serio. No, no, porque se pone después no la puedo bajar. Qué suerte que Robert es de boca. La madre es de arriba. ¿Cómo te estás a tener una gallina? Bueno, ¿qué vas a hacer? Tantas tantos errores. Chau, mi amor. Chau. Ahora viene Papito con vos, ¿eh? No, no. ¿Sí? Ay, mira, me suena los ojitos. Chau, Robert. Chau. Ahora vengo, ¿eh? Bueno. Este... Sí. Nada, 10. 10. No, vos 10. ¿Sí? Sí, 10. Bueno. ¿Por qué? Porque sí, porque sos... Sos fantástica. Ay, Federico. Y yo estoy... Y yo estoy tan equivocado. ¿Con qué? Con varias cosas de mi vida. Sí, con qué. Siempre, sí, no sé. Debe ser que... Ya pasé muchas, o sea... Y estoy con ganas de estar bien, de que mi cabeza pare. Lo de Ana... No, no, te lo digo porque... Porque vos te mereces lo mejor. Lo de Ana, no, 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 es una obsesión. Es una obsesión. Yo estoy equivocado. Ella no es para mí. Me parece que en un momento me agarró como... Y no es. ¿Y? Yo no quiero jugar con vos. Y vos no sos la segunda de nadie. No sos la segunda de nadie. Por eso no, 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 es que... Estoy siendo Ana, no, y me voy corriendo. Eso, a veces hago eso, pero esta vez no es así. Entonces. Si vos estás dispuesta a empezar así una... Una relación conmigo. Yo me la quiero jugar con vos. ¿Vos qué me decís? ¿Que sí? ¿O que no? Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Te quiero de mil modos Te quiero de tus ojos en los míos Te quiero de mi